Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Nueva sesión, esta vez de profundidad de campos con el senador Esteban Velásquez Núñez. Senador, ¿cómo está usted? Bueno, hola, ¿cómo está Sergio? Bien, bien, gracias por el norte justamente en esta semana ya regional intentando recorrer las comunas de este territorio vasto, como usted sabe. El norte grande de Andrés Sabela, como lo decimos acá en este territorio. Un grande de la poesía que queda en la memoria de todos los chilenos. Pero ahí, recorrer la región de Antofagasta no debe ser fácil en la semana distrital por las grandes distancias. ¿Cómo se las arregla, senador, para tomar contacto con la comunidad? Una de las características, que no siempre es una ventaja, más bien yo diría una desventaja, una externalidad negativa, producto de mucha geografía, claro, son las largas distancias. Algunos colegas diputados en su momento, hoy día senadores dicen, pero si tienes nueve comunes en la región. Bueno, efectivamente, pero solo entre la capital regional, Antofagasta y Ollagüe, aproximadamente son 350 kilómetros. Luego hacia Taltal, al mar, 300 kilómetros. Entonces, sí, no es fácil. Pero bueno, acá lo entendemos este concepto también como parte de nuestro patrimonio en este árido desierto, pero bendito respecto a una buena cantidad de recursos de entrevales hoy día tan necesarios. Así que de alguna forma nos vamos arreglando, organizamos. Y además que entre cada comuna hay localidades, como usted sabe, Caleta hacia el puerto, Los Aillo y las comunidades hendinas hacia la cordillera. Entonces también tiene su sentido cultural en el fondo el recorrido. No es la simple carretera. Usted estuvo en la Cámara de Diputados y ahora fue al Senado. ¿Cómo lo han recibido sus colegas ahí los nuevos, los antiguos que ya estaban instalados? Sí, llegamos a varios antiguos que además desarrollamos y un trabajo en común. Incluso algunos fuimos alcalde en su instante. Yo diría que hemos hecho como el recorrido largo, el camino largo, por así decirlo. Nos conocíamos en el periodo hace bastantes años atrás cuando fuimos concejal y alcalde y diputado. Bueno, yo diría que estamos enfrentando este, que además va a ser un año este, este y lo próximo, y lo está haciendo, año histórico de mucha decisión y en el que esperamos colocar no solo la sensatez necesaria, sino que yo diría sumando a esto importante, cambio transformador, del cual en general soy muy partícipe. Lo fuimos desde el norte, desde el municipalismo y hoy día, por supuesto, desde el Poder Legislativo, con mayor razón. Ahora, ¿cómo llegó usted, senador, a la Federación Regionalista Verde? A ver, en general, yo participaba en la política desde la independencia, don Sergio, desde el trabajo político independiente, teniendo muy claro en la década del 80, aparte yo desarrollando mi entidad política en Arica, en cuanto era profesor, estudiante de pedagogía, y trabajaba mucho en la gestión, en la asociación gremial de educadores de Chile en aquel momento, y luego, en el retorno a Calama, participamos de todos los procesos democráticos de aquel tiempo, terminada la dictadura a fines del 89. Y por lo tanto, en esa mirada territorial regionalista, el año 2016, comenzamos a construir el partido, 2017, con una serie de otros amigos de la política, pero con mirada territorial, vimos forma, y creo que hemos ido acertando. No es fácil moverse, no pretendemos darnos a la independiente, ni nada de aquello, pero probablemente no somos el típico militante disciplinado, como se dice por un mente, de los partidos clásicos. Yo creo que anteponemos mucho nuestra mirada territorial, y ahí creo que hay mucho espacio para crecer, tenemos una máxima por acá, nosotros decimos que nos importa más, y eso queremos a futuro, el valor que tenga el alcalde, la alcaldesa, el gobernador regional ahora, la gobernadora regional, más que el próximo presidente o presidenta de Chile en la moneda. Nos parece que pensamos en lo regionalista, y en la federación regionalista tenemos muy instalado aquello que queremos descentralización y más. Por ahí va un poco nuestro camino. Ahora, en el esquema tradicional, si es que usted lo reconoce como parte de la realidad política, de derecha, de centro, de izquierda, ¿dónde se ubicaría usted? Absolutamente de izquierda, absolutamente de izquierda, sin maquillaje, sin titudeo. Cuando uno proviene de regiones como la que represento, Antofagasta es el nombre, y a veces hablamos de Antofagasta como en la región toda, pero tenemos a las comunidades, ¿cierto? Usted sabe, el Icanandaya, Tacameña, y a los Changos, en Taltal y en la costa, y observamos que tenemos una industria minera increíble, pujante, estatal, 30% coerco, 70% privada, pero eso solo ha sido despojo para nuestro territorio. Decimos, ojalá tuviésemos, en la mayor parte de los ciudadanos, un poco de esa motivación, y no quiero usar otro concepto, que tiene nuestro hermano Mapuche, porque mire qué depredación y qué daño ha habido respecto de las mineras con las comunidades del norte. Yo creo que el Estado de Chile ha mirado un poco con desprecio al norte, y ese es un trabajo que aún nos queda para avanzar, pero desde nuestra región. Nosotros no pensamos que tiene que venir desde otro sector, sino desde el territorio. Yo diría que eso es lo que hoy, una de las identidades que tenemos muy afincadas los nortinos. Bueno, usted conoce muy bien el territorio, Antofagasta, Calama, Chukicamata también, y bueno, la producción minera es importante desde el punto de vista del trabajo que da a las personas. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto queda de lo que produce en materia de riqueza en la región de Antofagasta, donde hay bolsones de pobreza que son bien importantes? Sí, esta región tiene muchos dolores. Yo diría que hay heridas, desigualdad, y por eso que, en cierta medida, lo que el proceso constituyente no está proponiendo para el 4 de septiembre abraza mucho de lo que hace por lo menos 15, 20 años que levantábamos banderas acá en el norte, decíamos descentralización ahora, recursos permanentes a la minería ahora, no solo para nuestra región, sino para todas las que son eminentemente mineras. Lo dijimos, tanto en un trabajo más oficial, en la comisión por la descentralización que convocó a la presidenta Bachelet, y de la cual participamos con mucho entusiasmo, y ahí decíamos, bueno, este royalty, el cual hemos colocado hoy día como concepto y como proceso, como derecho, lo entendemos como un verdadero derecho, no como impuesto, un porcentaje debe caer en las comunas mineras, otra en las regiones, donde están los yacimientos, y un porcentaje importante también para las zonas resacadas, aquellas que no tienen minería, de tal manera que efectivamente se provoque la igualdad en todo el país, porque lo que la minería, de verdad, resulta escandaloso saber qué es la utilidad, son cantidades ínfimas del impuesto específico que hoy día entregan, y no mucho más que aquello. El gran desafío que tiene probablemente el gobierno del presidente Boris, desde la reforma tributaria, instalar un recurso, un instrumento, nosotros le hemos propuesto royalty, ese tiene un apellido norte, un royalty nortino, un royalty minero del norte, espero que lo acojan y lo recojan, pero con buenos conceptos, al interior de esa reforma tributaria que el ministro de Hacienda ha anunciado próximamente, no puede ser menos del 1% del PIB que este royalty pueda capturar, del 1% hacia arriba, yo diría que otra cifra prácticamente es un nuevo portazo y risotada de la industria minera respecto a lo que hoy día aspiramos en este norte minero y andino también. Ahora, eso ahí en la cordillera, precordillera, ¿qué pasa con la costa en la región de Antofagasta? Mira, aquí nos damos cuenta cuando nos piden, y usted lo sabe, don Sergio, por los medios de comunicación que usted conoce muy bien, que la industria minera levanta muchos fantasmes, y generalmente dice que van a obvientar las inversiones, las políticas públicas que hagamos razón de la minería. Toda la región está a servicio de la minería y particularmente los puertos, solo pongo como ejemplo el puerto de Mejillones y el puerto de Antofagasta. Los puertos prácticamente son mineros, las carreteras rumbo a los puertos que están hechos para la minería. El tren que pasa por el medio de la ciudad, que son verdaderas heridas, transportando ácido sulfúrico, eminentemente muy riesgoso, y que difícilmente van a salir de esos centros de la ciudad, requiere mucha inversión y además mucha valentía de los gobiernos para decirle a los dueños de la minera, que también son los dueños de los ferrogariles acá en el norte, que tienen que salir de ahí, están al servicio de la minería. Entonces yo diría que los puertos, pegados ya a la costa, en que podría ser mucho más pujante, porque además van al mar y se encuentran con un mar privado, pisan suelo y se encuentran con mineras privadas. Entonces estamos en un país y en unas regiones que sentimos todo ese malestar que probablemente reventó el 2019, pero que ya lo teníamos el 80, que lo tuvimos el 88 en el plebiscito, que se lo manifestamos cuando se construyó el programa de gobierno de Erwin, para aquellos que somos más mayores, y nada de aquello o muy poco se consiguió, por toda la historia que ya sabemos, en la década del 90, inicio del 2000. Entonces, hoy es tiempo de reivindicaciones para recuperar hermosos puertos como Antofagasta, como Mejillones, y como Tocopía, un puerto que si no es por el deportista Alexis Sánchez, probablemente poco se habla de un puerto de Tocopía que está ahogado entre justamente Antofagasta, Mejillones e Iquique, allá en la región de Tarapacá, un puerto al cual le debemos toda la energía. En el puerto de Tocopía, donde estaban las termoeléctricas cada vez menos, y que le entregaban la energía para que el norte grande produjera en la añosa mina a rasgo abierto de Chubicamata, como usted sabe hoy día, mina subterránea. Yo creo que tiene también, está en deuda con este puerto de Tocopía, que próximamente vamos a estar todos contentos en los puertos inusados y 2028-2030, cuando se cerran las termoeléctricas, pero nos estamos olvidando de aquellas comunidades. Bueno, esos son los puertos que hoy día tienen mucho olor y que esperamos, por supuesto, venga una retribución con este ruido altimidero, del cual un porcentaje debe quedar en la región, y eso es lo importante, un porcentaje debe quedar para que vengan nuevas vocaciones productivas en la zona que representamos. Senador Esteban Velázquez, la región es bullante desde el punto de vista de la producción de riqueza, pero al mismo tiempo hay mucha pobreza, los bolsones, digamos, de gente que vive en condiciones precarias, sin duda que forman parte de esa realidad que nos duele a todos, pero ahí en la región de Antofagasta se ha incrementado también porque la migración ha ejercido una presión bien importante. ¿Cómo se ha abordado el problema y cómo debería abordarse? Habremos tenido, a lo menos, un par de fenómenos de migración el fin de la década del 90, ya de población flotante comparado al nuestro, particularmente la región del Bío Bío, la región de Valparaíso y otras del sur en búsqueda de trabajo, incluso con empresas contratistas, porque desde ese tiempo comienza la subcontratación y la empresa contratista que los contratos se terminan y por lo tanto se provoca un permanente recorrido sin rumbo de muchos trabajadores chilenos. Y bueno, después llega una segunda oleada que es la migración ya extranjera y que no teniendo los recursos, los municipios, el propio gobierno regional, lo que provoca es que aparezcan una cantidad de campamentos increíbles en la ciudad de Antofagasta. Por lo menos hay tres ciudades, la del norte, la del centro, la del sur y la cantidad de campamentos pegadas ahí en el cerro Antofagastino. Bueno, se nota en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, que están colapsados, que los recursos no les permiten a los municipios particularmente atender a aquellos que llegan de otras naciones. ¿Cómo se enfrenta? Yo diría que con la voluntad que está mostrando el gobierno, un trabajo más bien mancomunado con los países vecinos y con política pública, la migración es parte del proceso que hoy día está ocurriendo a nivel planetario, producto de la desigualdad de nuestras naciones, conflictos políticos, eso no se va a acabar, la solución no es cierre de frontera, más bien, yo creo que no hay solución para esto, sino que hay medidas para que la integración se produzca en un fenómeno natural por el que la migración es parte del ser humano, desde que el ser humano está en este planeta. Tenemos que tener la inteligencia, yo creo que van a estar para poder afrontarlo, pero también tiene que cambiar el modelo, este modelito que países en más, países en menos nos provoca estas concentraciones de poder y esta cantidad de pobreza que lleguen a lo indigno. La concentración de poder ya casi es sinónimo, Sergio, de codicia, no tiene ni siquiera que ver con mirada de desarrollo, tecnología, ni robótica, es una excusa sencillamente para aquellos que quieren seguir acabando la riqueza en el planeta y en nuestro país un ejemplo duro de aquello. Estamos conversando con el senador Esteban Velásquez de la región de Antofagasta, de la Federación Regionalista Verde, que debuta en la Cámara Alta, lo hacemos a través de Internet, que de repente nos juega malas pasadas porque el sistema de Internet en Chile todavía no alcanza la plenitud de lo que debería ser en función especialmente de las distancias que tenemos en este país, de las necesidades que hay en el campo educativo, en fin, en todo eso. Vamos a hacer una pausa, senador, volvemos con usted dentro de un instante porque yo quiero tocarle la fibra más íntima como profesor. Además, usted es magíster en educación, por lo tanto, tiene bastante que contarnos al respecto. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Esteban Velázquez de la Federación Regionalista Verde, representante de la región de Antofagasta en la Cámara Alta. Yo decía al momento de cerrar el primer bloque, senador, que usted es profesor de origen, pero después también subió a un escaño superior en materia de formación profesional. ¿Cuál es la visión que tiene del desarrollo de la educación en la región de Antofagasta y a nivel de país? Yo estoy convencido y además lo dice los estudios y la realidad misma que estamos hoy viviendo, que solo la transformación de la sociedad lo van a provocar los procesos sociales como la educación. Difícilmente habrá otro espacio en donde deba invertirse si no es en la educación para alcanzar los niveles de desarrollo que permanentemente estamos colocando en el debate. Tiene que ver con entender que la formación o la educación es un proceso de formación integral, multidimensional y que hoy día más que nunca requiere de aquellos procesos que decía Humberto Maturana, la educación desde la pedagogía del patio hasta la educación de la fe. Y entre comillas vamos desarrollando contenido que hoy están ahí. Hoy día lo llamamos habilidades. Y esto es muy relacionado con el tema de seguridad. Generalmente analizamos ¿cómo enfrentamos este tema? Y sin duda estamos todos de acuerdo entreguemos más instrumentos y herramientas a las policías. Mejoremos el número de fiscales y de jueces que hoy día la recarga que tienen es increíble. Mejoremos el sistema carcelario de inserción laboral de rehabilitación. Pero hay una cuestión de la cual no podemos eludir que es la inversión en educación sobre todo hoy día en el ámbito de la convivencia social de lo socioemocional me parece que tiene que estar la base ahí esa jornada escolar completa que nació en el año 90 finalmente la excusa para que los padres salían a trabajar dejar a los niños en el colegio pero no se consiguieron efectivamente los resultados esperados por eso comparto bastante la mirada del actual ministro de educación que está enfatizando justamente en el ser humano. Fíjese hoy día que a veces ni lo reconocemos por nombre a los estudiantes sino que vemos cuánto hay en el curso 25, 30, 40 marcamos los números 20, 25, 45 ya no los nombramos ¿por qué? porque el profesor también se lo subió al carro de la competencia no sé si 30 puntos más en un CIMSE 100 puntos más en una PCU el instrumento internalizado que haya provoca la diferencia respecto a la calidad soy de los que creo que la formación integral hoy día como nunca debe estar ojalá en cada proyecto educativo que se está discutiendo al interior de las unidades educativas me parece que esa inversión es la que debemos seguir desarrollando y para eso ¿tenemos los recursos en Chile? Sí ¿están concentrados en algunos actores sobre todo del área económica empresarial? Sí y esa es la tarea que tenemos redistribución para invertir ¿cuál es el rol que deberían tener los profesores con una participación más intensa en todo este proceso? porque muchas veces dicen que los profesores reciben más bien instrucciones que puertas abiertas para que puedan participar y deliberar en torno al sistema educativo de la realidad que ocurre en sus comunidades que puedan asimilar todo ese background y poder proyectarlo también para conjugarlo con los programas de estudio en realidad es que son diferentes no es lo mismo ser estudiante en enseñanza básica o media por ejemplo en Antofagasta que en Punta Arena ¿no? Efectivamente en la Cámara de Diputados en su instante ingresamos un proyecto en la Comisión de Educación que tiene que ver con establecer bases curriculares más bien regionales porque creo que eso en cierta medida recoge también contenido habilidades competencias saberes pero que tienen que ver con el lugar en el que se vive a ver cómo están las civilizaciones bueno a orillas del río Loa y lo pongo como ejemplo que es de la provincia de nuestra región está la cultura mañana nación el Ikanantay el pueblo tacameño así como en el Nilo estuvimos con la civilización egipcia del cual aprendemos todos los días tanto y así vamos recorriendo cada región probablemente en términos en términos planetarios no está todo el impacto que la historia nos ha mostrado de otros lugares del mundo pero hoy día me parece que estamos dejando de ser ciudadanos del mundo que en algún momento estos equipos tecnológicos y cuanta cosa nos indicó somos ciudadanos del mundo no hoy día somos ciudadanos del terruño y a mí me parece que en ese sentido el profesor juega ese rol el profesor debe ser el revolucionario del aula del aula y el aula no me refiero solo al salón de clase cualquier espacio pedagógico que la transforme el aula el patio el estadio de fútbol que tiene frente su establecimiento hoy día con el tema de pandemia y sanitario la plazolita el parque en fin es el profesor el vehículo o el motor perdón el motor y el conductor el conductor de este proceso social llamado educación si los profesores nos convencemos de aquello los cambios van a llegar un poquito más acelerados y vamos a tener también alumnos más críticos más cuestionadores más inquisidores que en cierta medida esa educación es positiva del cual todavía todavía se provoca en nuestras escuelas ahora la convivencia escolar hemos visto algunos capítulos por ejemplo en la región metropolitana en un par de establecimientos educacionales que se han visto afectados precisamente por grupos que generan focos de violencia y que entorpecen precisamente el desarrollo de la actividad incluso amenazan a los profesores y todo eso ese fenómeno ¿qué lectura tiene desde la perspectiva de un senador de la república que además es magíster en educación? a veces cuando se está en el poder legislativo nos quedamos con temas contingentes más de orden político no menos importante pero que no nos comen el tiempo de debate y no nos quedamos en algunas situaciones que son más de largo aliento me viene a la mente este rato este par de jóvenes que se transforman en criminales en asesinos cuando matan al carabinero en Chillán hace pocas semanas 16 años tenían 16 años hace 10 años esos jóvenes eran niños tenían 6 años y estaban ingresando probablemente a la educación preescolar o ya estaban ingresando a primer año básico la pregunta es ¿qué pasó con ellos hasta su edad? ¿cómo los acompañamos en ese proceso de educación formal en su primera etapa y luego una educación media en ese conjunto de 10, 12, 14 años ¿cómo los acompañamos? ¿qué herramientas le entregamos? y ahí nos tenemos que revisar cada unidad educativa cada liceo cada colegio particular me centro en la educación porque si no sería amplio hablar cómo tenemos que darle mayor competencia de calidad de vida en los barrios pero en la educación en la educación formal obviamente tal y ahí me parece que podemos hacer más podemos hacer más en algún momento en nuestro país llegó tanto a la competencia que prácticamente cuando correspondía que se evaluaban alumnos CIMSE o a través de la prueba CIMSE los alumnos no asistían en el colegio el director el equipo no sé qué lo sacaba porque no iba a rendir y iban a dejar los puntajes entonces fuimos desatendiendo también una desafección y la educación la educación y el profesor y todo estamos hechos ¿para quién? justamente para atender a aquellos que tienen las necesidades más básicas y elementales desde la deprivación sociocultural que tienen en su familia en su barrio para atenderlos con la herramienta no para reemplazar a los padres pero para atenderlos profesionalmente y ahí bueno claro los distintos ministerios nos embarcaron en el carro de la competencia y fuimos bajando los valores intrínsecos educacionales así que hay mucho espacio para trabajar en aquello nosotros presentamos este proyecto por lo pronto un proyecto para crear tres universidades con orientación indígena en Calama en Vallenar y no recuerdo en una comuna de la zona de la Araucanía un segundo proyecto tiene que ver con las bases curriculares el currículo aterrizado a los territorios a las regiones que los héroes sean los de nuestra comuna la de su comuna la de nuestra zona y un tercer elemento que lo estamos trabajando ahora que es ahora pedagógica que actualmente que es de 45 minutos puede reducirse a 30 minutos si a partir de 30 minutos ya hay una capacidad de atención de los niños pero para qué para que no demos mayor cantidad de tiempo en un país que estamos tan segmentados para desarrollar el trabajo que usted mencionaba que es el trabajo de la convivencia escolar la convivencia social que no demos espacio para la discusión para el trabajo salir un poquito de este esquema tan permanente sigo apostando que la educación y el racismo al lado la cultura y el deporte pero la educación es el proceso social que nos va a llevar a las transformaciones que todos anhelamos una palabra para la región y el abastecimiento de agua el río Silala ha sido motivo de conflicto pero yo creo que la gran población del país no tiene una dimensión clara que es el Silala aparte que habrán visto imágenes ¿no es cierto? cómo corre el agua desde la cordillera hacia el territorio chileno pero cómo está el fenómeno ese de la utilización de este recurso tan escaso hoy día y con una sequía enorme en todo el país pero que ahí en la zona también hace mucho ruido la gente en algún momento ha estado tomando agua por ejemplo para beber para vivir con arsénico el río Silala es un paliativo o el agua es utilizada con otros fines en gran medida hoy hay un desafío lo reconoció hace pocos días atrás en una reunión que tuvimos yo participo de la Comisión de Minería y Energía en el Senado el propio nuevo presidente Máximo Pacheco quien entre comillas le decía hoy día tiene una posibilidad de reivindicar su gestión para que efectivamente Coelco vuelva a ser una empresa del Estado y si es una empresa del Estado no solamente le va a entregar los recursos al Estado sino que va a terminar con esas prioritaciones camufladas que están al interior de la empresa y además va a atender el daño medioambiental que se le ha provocado en los últimos 40 años antes del 90 no había ninguna regulación medioambiental por lo tanto y hasta ahora a pesar de que hay algunos marcos normativos en términos medioambientales las calamidades y de daño a nuestra naturaleza continúa y entre esas el uso excesivo de agua dulce del río loa uno lo ofrece el río siloli así lo llamamos en el norte nuestro en nuestra región el río silala siloli acá claro y resulta impactante conozco ese sector cuando ingresa el río a tierra a tierra chilena el primer gran letrero con el que se encuentra es propiedad privada y grandes tubos capturando esa agua y llevándola a la empresa ¿necesario? si uno entiende que en su momento fueron necesarias pero hoy día las inversiones se pueden hacer para ocupar agua de salada son grandes inversiones pero efectivamente son inversiones no es gasto son inversiones porque estamos pensando también hoy día cómo mantenemos al ser humano se trata de supervivencia así que hay un desafío grande ahí porque el tema medioambiental en nuestra zona los altos índices de cáncer están en Calama en Antofagasta la década del 60 inicio del 70 el consumo arsénico en las aguas de la comuna de Antofagasta particularmente que es donde los primeros estudios lo detectan es increíble entonces al rato del desierto lo que decíamos al comienzo don Sergio es olvidado es visto como como que tiene contiene la roca y en esa roca hay cobre y hay un salar importante como el salar de Tacama donde está el litio un poco de sal o sea un poco de roca un poco de sal por lo tanto da la impresión de que se quejan los nortinos si el verdadero hay un salario ambiental está en las regiones de la exuberancia de la vegetación no, nuestros hermanos sureños claro que han levantado la voz por aquellos pero tenemos un norte muy castigado y por eso que es tan importante hoy día que la política pública también reconozca compense y pague las deudas que del cual tiene fíjese que hoy día aplaudimos todos los recursos naturales renovables como el sol como la energía eólica fotovoltaica están la mayoría en el norte pero el daño al paisaje natural están con los espejos hay kilómetros y kilómetros de espejo y no queremos que eso no ocurra si estamos a favor de aquello la aspa eólica donde usted vaya pero ojo que este sitio este paisaje natural desértigo también tiene una gran industria que para nosotros es muy importante como el turismo que debemos fomentarla de manera distinta entonces lo que quiero decir bueno la minería ayer en los mejores tiempos de bonanza nos dijeron no, no podemos entregarle estos recursos porque esto va a todo Santiago y allá hay que huir en los tiempos de bonanza hay que guardar para los momentos complicados y cuando están los momentos complicados no podemos checar nada ahora los tiempos están difíciles entonces como que nos dedicamos a producir solamente en nuestra región y creo que es el momento de pensar en serio de cómo también el norte se piensa o Chile se piensa del norte Senador Esteban Velázquez ¿cómo se conjuga esta preocupación que existe por el agua ahí en la región de Antofagasta con el código de aguas que fue aprobado por el Parlamento y al mismo tiempo lo que la convención constitucional ha establecido que está en el borrador pero que se va a poner a consideración el 4 de septiembre de la ciudadanía también con respecto al agua ¿cuál es la visión global que tiene usted ya con respecto a una situación que se da en un contexto de sequía y que ya lleva 13 años y se va a prolongar en el tiempo y el agua el agua es vida El agua es vida efectivamente yo comparto los principios que se avanza grandemente en las propuestas el sector minero lo ve como una amenaza respecto a a los derechos de propiedad del agua y todo la especulación que hubo durante décadas el agua se privatizó por lo tanto hoy día a mí me parece bien que esta eventualmente nuevos marcos legales porque una cuestión es lo que va a quedar establecido en la nueva constitución que espero que sea aprobada que no haya sorpresas de ningún tipo más allá de la oposición de los sectores que van a colocar muchos recursos para hacer una propaganda distinta que finalmente avancemos en aquello y el agua se privilegia para el consumo humano y la industria minera invierta ahí está el agua de mar hace poco lo recibimos y lo escuchamos todos senadores de la derecha de centro y de izquierda embajadores en términos profesionales de Israel y nos decían oiga o sea no conciben que las plantas de saladora además o sea que no haya plantas de saladora en el número que podría existir en nuestro país y segundo que las condiciones no las ponga un estado democrático nuestro país Israel y es Israel es Israel yo creo que Chile reconoce bastante bondad en lo que hace ese país las condiciones las coloca el estado la democracia y el estado coloca las condiciones de lo que va a ser el mundo privado y no al revés y nos entendemos muy bien gana muy bien el mundo privado pero ganamos nosotros como estado y nos colocaban ejemplo que hoy cada vez pagan menos a la empresa privada que tiene desde ahora de cuando el momento que se instala con la misma empresa porque ganan y ganan si la empresa coloca más tecnología daña menos el mar un agua mucho más potable la beneficia se beneficia el estado se beneficia el ser humano los cobros son menores pero el ganar ganar que acá se dice como frase el cliché efectivamente ya ocurre así que muy partidario de que el agua se privilegie como derecho humano como consumo del ser humano y la empresa no es que no no estamos peleando con las empresas privadas pero queremos efectivamente que se den estos equilibrios si estamos hablando que haya vida como usted dice también en nuestro norte bien hemos conversado bastante y queda mucho paño por cortar seguramente vamos a volver durante el año con usted senador Esteban Velázquez que ha sido muy grato también dialogar por primera vez con este representante de la región de Antofagasta militante de la Federación Regionalista Verde aquí en profundidad de campo así que senador suerte en su gestión en la cámara alta y que lo traten bien ahí pues muchas gracias don Sergio un gusto gracias por este diálogo ya pues le voy a decir colega porque usted es profesor yo también usted es profesor se formó en la Universidad de Tarapacá en Arica así es en Arica allá estuvimos en la Universidad de Tarapacá estudiando muy bien muchas gracias y a usted que sigue estas conversaciones en el canal del Senado le decimos hasta la vista hasta la vista Gracias por ver el video.